La verdad terrible lo que sucedió, que se dio a conocer en el día de ayer, esta joven, 32 años, mamás de tres chiquitos, falleció, fue a hacer una liposucción y falleció. La familia está denunciando mala prapsis. Ella era una chica delgada, una persona gordita, una persona delgada, solamente que al transcurrir y haber tenido tres hijos, ella había tomado una decisión con su esposo de hacerse esta dermolipextomía. Romina se presentó el día 14 a este lugar. Ella ingresa a este lugar temprano con mi papá acompañada. Bueno, y cuando ella le realizó esta cirugía, ya mi hermana cuando salió despierta, estaba muy dolorida, no podía respirar bien, ella tenía una de esas fajas que son enterizas después del postoperatorio y todo el tiempo vomitaba. Mi hermana le dijo a Donati, porque estas son palabras de Donati, que ella no quería morir, que ella no se imaginó la gravedad de lo que significaba esta cirugía, porque de haberlo sabido, nunca se hubiera hecho esta cirugía. Una clínica, sabemos lo que es una clínica, tiene quirófano, tiene lugar, tiene médicos clínicos. Este lugar solo estuvo el médico Donati, el cirujano, mejor dicho, que estuvo a él, que la vio, que le sugirió cosas. Y mi hermana cuando la ve, la observa en una habitación donde estaba con un enfermero que le estaba dando respiración manualmente, mi hermana estaba completamente morada, estaba hinchada. Cuando ingresó al Güemes, ella entró con un shock séptico, ella no tenía casi pulso, le traslaban la ambulancia, la ambulancia que la traslaba no era de alta complejidad, no tuvo respirador en el viaje. Los mismos médicos dijeron, vos viste cómo te entregaron a tu hermana. Tu hermana está mal, mami. Hasta el último momento no quisimos bajar los brazos, porque ella no los bajó. No. Luchó 31 días.